Te gusta la Grandes Ligas, te gusta la MLB, ¿verdad? Te gustan tus jueguitos de Grandes Ligas, pero también te gusta hacer tus tiquecitos. El 24 de febrero comienzan los juegos de la pretemporada de MLB. Ya comenzamos a calentar el brazo. Estamos calentando, mira. El 24 de febrero arrancan los juegos de pretemporada de MLB. Liga del cactus y Liga de la toronja. Así que ya tú sabes, dile a tus amigos que vengan. Está pendiente. Recuérdate que Jugadita del Día es un programa de béisbol donde aquí te hablamos de estadística. Te hacemos un comentario de cada partido y mandamos paticas de las que salen botando candela para allá. También en Jugadita del Día se dan ponches, que no se te olvide. Dile a tus amigos que aquí se dan ponches, que no se te olvide. El 24 de febrero comienza la pretemporada. Los jueguitos de la toronja, los que nos gusta, para ir calentando el brazo. Pero mira, porque esta temporada 2023 la MLB viene duro de matar Jugadita del Día. Gracias por el apoyo y estamos activos. Vamos allá.